El partido que hoy nos tiene en este estadio Enfrente a la Argentina Contra Alemania Siempre hay algo especial alrededor de un partido internacional Mario, vos jugaste muchísimos en tu carrera ¿Qué tienen estos compromisos que los hace esto? Un duelo especial, particular En estos partidos te ganás el puesto El técnico encuentra el equipo Y vos tenés que demostrar que te vas a la altura de cada partido Cualquiera que esto sea ¡Gracias! 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 por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos, intentarán meter muchos balones al área seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival en pantalla se puede ver la alineación de los visitantes cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha, muchísima por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial hemos comenzado a apretarse los cinturones entra el jugador y quizá tenga una creo que nos apuramos a hablar los contrarios ahora detienen esta posibilidad de ataque balón de Jerón Boateng Draxler Mesututzil quizá por acá encuentre la oportunidad ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral buena pelota es el espacio que dira ahí va la pelota hace bien el arquero se queda con ella haciendo el rebote está transitando el perímetro del área buscando un espacio Rodrigo de Paul Messi ha llegado la pelota pero no puede controlarla Thomas Müller se van acercando viene una oportunidad clara entra bien y se escapa la pelota ahora saca de manos Mats Hummels que bien como se comió el defensor pelota tremenda en el área ha regalado la pelota al contrario con el centro se acerca zona de ataque ha sido buena la entrada pero no se queda con la pelota ley de la ventaja el árbitro dice que sigue el juego que bien aplica la ley de la ventaja y desde ahí tiene para meter un zapatazo apenas arrancamos Mario y ya tiene amarilla me parece perfecto porque después para que no digan que el árbitro tarda mucho en sacar las tarjetas ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza y que otra opción tenía el referee pelota rechazada con el puño no puede controlar el balón han perdido el balón Mesututzil Paredes Ángel Di María lleva la pelota zona de peligro ahí está la pelota de cualquiera Mesututzil interceptado justo a tiempo Lionel Messi Ángel Di María ahí está el árbitro diciendo que es lateral y el defensa que rechaza el cintro hacen rápido el lateral acá nadie quiere perder el tiempo Mesututzil Mario Gómez intentando abrir el campo frente al arco no hay espacio esa pelota que no llega a cruzar que dirá Draxler Draxler Rodrigo de Paul Rodrigo de Paul balón de Jerón Boateng aquí puede haber una oportunidad Coloma nada más que del por tiro Utsil quiso anticipar el pase se encontró adelantado entre el zona de peligro la pelota que queda en la defensa Tony Kroos Draxler Pablo y afuera Rodrigo de Paul Lionel Messi Leandro Paredes Messi quieren abrir esa defensa que buen juego de tuque y tuque quizá por acá encuentre la oportunidad Paredes mamita lo feo que le ha pegado a la pelota Tony Kroos como van tocando el balón ha sido buena la entrada pero no se queda con la pelota Rodrigo de Paul este jugador parece que se ha lesionado el árbitro ha hecho bastante bien en detener el partido señores el árbitro ha estado espectacular hay un jugador en el suelo y hay que ver lo que tiene un cambio obligado una lástima ojalá que no sea nada grave el jugador lesionado ha abandonado ya el terreno de juego y ahora van a reanudar el partido con un bote a tierra es una lástima que haya tenido que retirarse del campo por lesión pero bueno que le vamos a hacer le sacan el balón y se escapa Sammy Quedira se jugarán tres minutos más en este partido atracción para buscar al más lejano lo que quieren es un espacio es que le sacó la pelota sin falta parecía que tomando café iba Lionel Messi hemos llegado al final de los primeros 45 seguimos derechito al complemento del partido como mueven ese balón es que hasta geometría hay en el fútbol Quedira se acerca y crea peligro Cruz insiste en romperlo pero el empate persiste Leandro Paredes Paredes Rodrigo de Paul Messi muy buen anticipo del balón hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones si hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión está para pegarle pelota que se va lejos y a la tribuna Paredes Lionel Messi lleva la pelota zona de peligro han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio Paredes viene el arquero en esa que concentración tiene este arquero hoy en día gran anticipo para evitar oportunamente la barrida se van acercando viene una oportunidad clara balón con ventaja al área y ahí va Emre Khan buena la entrada la pelota queda ahí le queda todavía media hora el compromiso y ahora que tiene la pelota a moverse a tocar a tocar se acerca zona de ataque una pelota filtrada espectacular Rodrigo de Paul Lionel Messi juega el balón de vuelta mal disparo rechaza bien de Paul gol y sigue cayendo llega para ponerse adelante en el marcador a este le dieron en la frente lo que a muchos le dan en el pie derecho y si se cruza el arquero lo arranca la cabeza veamos otra vez ese gol y ese gol que cae recién en la arranca del segundo tiempo Emre Khan con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios en cualquier momento que queda en la defensa que queda en la defensa tremendo disparo bien el arquero sin derrebote elegancia clase y ahí va a la vuelta la pelota y ahí va el pelotazo al frente la pelota que abandona y saque de manos y está todo listo para que se realice el cambio y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos punto de partido bueno la entrada la pelota queda ahí Mario Goetze se acerca y crea peligro vaya momento que vive el estadio Mario las gradas no paran de saltar lo que le queda el encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales este partido lo pueden sacar adelante y vaya se lo pueden sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido ha pasado de ser dominado a dominador y por eso la gente está como está explota el estadio entra en zona de peligro partido demasiado rápido ha quedado en posición adelantada atracción para buscar al más lejano lo que quieren es un espacio y el guardameta que ¡GOOOOOOOM PASE! no se acerca ninguna fiesta o el arquero al menos sabe el día del cumpleaños del jugador vaya regalo que le acaba de dar vaya regalito entre que voy vengo salgo me tiro la agarra ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo y con esto el marcador está dos goles a cero hummels aquí puede haber una oportunidad metió el pase con un pincel un centro que se escapa sin generar peligro tienen la pelota ahora ¿qué podrán hacer con ella? pelota levantada buscando Lomerito Gómez habrá tres minutos de tiempo agregado habrá tres minutos de tiempo agregado ahí va la pelota elevada como para buscar que uno acompañe en el aire así no así los regalitos lo van a recibir siempre le va a dar gigante colo del portero para abrazar la pelota pitoso final dos a cero es el triunfo es amistoso pero es triunfo eso cuenta para llenarlo de confianza la confianza es lo más importante en estos partidos preliminares bueno Marito te lo voy a poner bastante complicada ¿qué te ha parecido el partido de Messi? bueno sí tiene que estar contento ha hecho un gol el equipo ganó vamos a festejarlo no creo que un jugador puede hacer más para que su equipo gane